¡Digan lo que digan, señoras y señores, la mejor banda del centro del Perú! ¡Sinfonía acollida, los hundidos de oro! Y nos damos a Huamica Belusca, la hermosa tierra del Mercurio. ¡Tú qué dices! ¡Atencio, dueña, el popular loco y su linda esposa, Vila Rivera! ¡Con cariño para ti, Juan Dueñas Rivera! ¡Y no se queda atrás! ¡Vosé, dueñas, primera y esposa, Blanca Chispe! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Saludamos a los ex-mayordomos, el señor de orobenza! ¡Freddy, yaccarí, matamoros y esposa, Cecilia Dueñas Rivera y sus desgreídos! ¡Cocitas delicadas! ¡Mírame, pero no me toques! ¡Ay, ay, ay! ¡El estilo de sus tiros de oro! ¡El estilo de sus tiros de oro! ¡Y tú qué dirás! ¡Andrés Obispo y Rosa Dueñas! ¿Dónde está la cajita de cerveza? ¡Lisandro Blancas y esposa! ¡Susana Huatuco! ¡Para el socio del barrio San Marcos! ¡Orguzuna! ¡Las vioja, lampa y esposa! ¡Chocidad Ramírez! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Para los eternos madrinos! ¡Ever, bien linda! ¡Toda la vida, porquero! ¡Y así bailamos! ¡En la hermosa Tierra de Macaché! ¡Y así bailamos! ¡En la hermosa Tierra de Macaché! ¡Chicos! ¡Sí o no! ¡Sain de Nostrosa e hijos! ¡Michael y Franco Ceballos Nostrosa! ¡Con cariño! ¡Para la señorita Emelina Tablas Rosales! ¡En el Estado Unido! ¡Cuánto recuerdo! ¡Desconcho! ¡Oh no! ¡Y para toda la familia Rosales! ¡Portugan Barca! ¡Y entre los cariño cabales! ¡Eso! ¡Para la familia Rosales! ¡Portugan Barca! 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 ¡Portugan Para los hermanos Alfredo, Máximo y José, Condor de Vierta Siempre unidos ¿Dónde está la capieta de su empresa? Freddy, Armando Escobar, ahí Mi esposa, siempre, por el mundo Corre a Guantanquilca ¡Ay, ay, ay, ay! Señora Florencia Mayma Flores, en el barrio Rosales, toda una vida Con cariño para la directiva del barrio Boncho el Maldado ¡Vamos! César Guaita, Araceli Linda Jesús Granado, Miguel Pinto, Enroni Zacarías César Guaita Música Música Gracias por ver el video.